hola amigos qué tal cómo están estamos en la cocina de don loro hoy día vamos a preparar su arroz grañadito con su pollo frito y su ensalada o si no su encebollado ahí vamos al mercado a comprar josepica ahí está muy tarde entonces te va a dar concho un poquito ojo se pica ahí está fuerte que era el progreso, acá estamos vamos ya a este vamos a hacerlo para las presas, ya saben, la cocina de Don Loro. Esto es el mercado de Dora del Progreso, ahora están acá en toda el Paul Harris, la persona que quiera visitar, acá venden pollo, de todo, ya saben. Es un especialista, Pechueyo. Papá María, pero grande, ¿no tienes? No, 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 no. Papá María, pero grande, grand bello, voy con el Pechueyo. Papá María, pero grande. Pechueyo. Arras en la piscina de Don Loro. Mil pocos parientes décales, alista ese muchacho que voy a cocinar ayayay ayayay zafa bueno cholo que nos toca de bajada hoy día de pollo frito hoy día toca su pollo frito lo justo para ti ya sabe el pescuezo ala viejo se pica que fue a mi chavo 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 se pica vas a que se pica vas a que acá es todo en suelo que mucha gente ya no entro ya se entra hola vie como no te voy a entrar bueno ahora hay que utilizar poco aceite nomás porque ya está caro ahora hay una marca de acá peruana 4 soles de aceite producto peruano pero ya no hay una de exportación compre aquí el pejito y acá te devuelvo muy bien y 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 sal al gusto pobre pollito vamos a dar vueltas más sal para que tenga más gusto y 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 el encargado del azul el encargado del azul no hasta que sale mojadito del azul no lo quieren así cuadradito no? y apadrarlo malo chamo cuadradito pa que no estés preocupado no 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 lo van a hacer a todos aca lo he hecho para adentro ya ya ves agua un millón un millón un millón por lo máximo un millón No, yo. Está muy grande, Chamo. Un chiquito, pues, tranquilo. Por ahí, todo. Mira, mira. Mira, cómo dice que no. Mira. Está escuchando. Está escuchando. ¿Cómo? Eso es. ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? ¿Acá, Chamo? Oigan, mira. Esa vida. Qué raro. ¿De qué? Acá, Peono. 3-0. ¿Qué pasa, tía? Está quemando el corazón. Ya, Peca. ¿Te acuerdas? Qué raro. No, ni a mí. ¡Cuándo es tu boca! ¡Ah! ¿Qué le hace a pepe el tomate? Sacando las pepas, porque se malta las pepas. En balo. ¿Has botado medio kilo de cebolla? No, no. Me ha andado lleno de cebolla. No, se encoge, ¿no? ¿Se encoge? No, no. Está igual que el chavo. La cebolla se encoge, ¿no? No. Cebolla, ¿no? No te pongas nunca cocinado, pe. No te pongas. 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 Puta, le he mandado con una quinta a tres mil tomates, ¿no? No te pongas. No te pongas. Claro. No te pongas. No te pongas. ¿Tienes el palo? No te pongas. No te pongas. No te pongas. No te pongas. Churco. Pásate, tío, ¿eh? Sí. Venga, papito. Es que ya soy un éxito. Pregunta a la bebitación. Bebitación. Sí. Abre como lo es, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. No te pongas. No te pongas así. No te pongas. No te pongas de nuevo a Grey macam오� No te pongas. Pero viven y seicktas en estar en tan plástico relacionada con un paraptista. Oigan? Ay, mirte, yo lo voy a poner picante Yo te pongo el picante Los palitos sí picantes? Así está 50 centimos rocoto No me muen, no me muen Ahí si está que se lo hago a la boca No te voy a enterar Ya se lo hago a la boca Con este ¿No será mucho culante? Está bien ¿Fue ese bicho? ¿Quién te ha cocinado tú o yo? Parece ¿Ven de chocho creo? ¿Ven de chocho? Ya prepara que más Ay, ay, ay ¿Le aprueba José Pica? Claro Bueno Ay, ay, ay José Pica ¿Qué tal? ¿Falta más aquí? Oh, está bueno Ay, no moto le falta Sí Yo sé que quieres comer también Sí ¿Qué pasa piola? Sí Cuenta Son las 2 de la tarde aún ¿Para qué? Pues tienes que meter mano también Pero No, todo el mundo es así ¿Y de qué eres entonces? ¿De polo? De polo De polo De polo Es que el churco lava entonces Claro que solo ¿O tampoco lava? Sí, 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 sí Después comemos todo ¿Todo? ¿Todo? De ahí un baño Perdí por balcóven Perdí por balcóven Sí, también Es cuando llueve Es cuando llueve, ¿no? Es cuando llueve Es cuando llueve Es cuando llueve Ya muy pronto El restaurante acá ya El restaurante de bechería Don Pepe Ay, ay, ay Ya lo veo con los comentarios aquí El restaurante La cocina de Don Loro Lo máximo Nuestro pollito frito Con su ensalada Es el salto ¿Aquí esta vaina, eh? No sé ¿Tú el rocoto lo echas, güey? No, no, no Echale ¿No ha hecho todo? Echale todo entonces Sí, porque se ve bueno Se ve bueno Sí, porque ¿Se ve, no, mamá? ¿Se ve? Pecho para mi pepe. La pechita bonita, la culpita. Se va, se va, se va, se va, se va. Él te da la contra. Hermano, ¿eh? Es porque nací mucho, ¿no? Tu cuñada, tu cuñada, ¿no? ¿Ah? ¿Ah, tú? ¿Para qué mal ya escuchamos? Y a mí no pescilla. Arrocito, fuego frito, ensalada. Bueno, en esta tarde queremos agradecer a Dios por el plato de comida que nos da diariamente y también nos da un día más de vida. Un ratito. Ahora sí, vamos a comer. ¿Listo? A ver si... Mira, ¿qué tal está? ¿Qué tal está, Chamo? ¿Qué tal está, Chamo? Sí. ¿Qué tal está, Chamo? ¿Qué tal está, Chamo? ¿Qué tal está, Chamo? ¿Qué tal está, Chamo? Gracias a mi canal Pepe el Popular Rocky de... Activen la campanita. Denme like. Ya saben, ah. Nuevamente en la cocina de Don Loro. En la cocina de Don Loro se come excelente. Así que ya muy pronto, restaurante y bichería Don Loro, ¿así va a ser? ¿O Pepe Rocky? Pepe Rocky. Pepe Rocky. Muy pronto. Con los mariachis. Con la soluna cocina. Con la soluna cocina. Con la soluna cocina. Pues ya lo coman. Tú pensarías que me hiciste pelear con mi hija, hermano. Es una chola. Ella grabando, Pepe. Lloró. Para que vean, Pepe, que después que comen... Se lavan, Pepe. Después de la comida con... La comida de Don Loro. Me lo ven en esa palacio. Canta, Pepe. No, 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 no. Tapa, ¿cuál tapa? Tienes vergüenza. ¿De vergüenza le haría robarte, Cholo? Cholo, van a llover las mujeres. Se van a asombrar, van a arreglar. Los cabros van al lado, van a llover, Che. Los cabros van al churco, y al bebote. Y a estar con la soluna. Jajajaja. A la cima, Llore, te llevo allá. A la soluna, allá. A la cima, güey. Gracias.